El pueblo nicaragüense para la parte cívica, para elegir sus autoridades. El pueblo nicaragüense y para el pueblo nicaragüense somos personas un poco más educadas. Se supone que debemos de respetar las acciones que mañana se vayan a tomar. Deben de ser a conciencia y tenemos que reconocer que vivir en paz es lo más lindo del mundo. Está un poco tenso el pueblo nicaragua por esperando quién va a ser el ganador en estas elecciones. Esperamos que el que gane todo marche bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!